Te fuiste dejándome mil heridas, te fuiste y te lloraba el corazón Y hoy vienes preguntando por mi vida, insinuando que aquí nada pasó Quería regresar como si nada, a encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas, y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas, que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes, que haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas, que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte, porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas, que por fin pude arrancarte corazón Quería regresar como si nada, a encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas, y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas, que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes, que haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas, que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte, porque a mi lado tengo a alguien mucho mejor No te esperabas, que por fin pude arrancarte corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video